El metro del 14 de abril, del lunes 14 de abril, bueno, describe, dice, articula, que violaron a una niña de 16 años en la Rochelle, en un colegio de la Rochelle. Están implicadas, bueno, unas cuantas personas y han pedido el ADN de 527 personas, realmente implicados entre estudiantes y profesores. Yo le digo realmente, la violencia cada día se multiplica más con el socialismo. El socialismo tiene paralizada a la policía, quiere decir que Hollande considera que el trabajo de la policía es un trabajo de política de derecha, realmente. La seguridad es de todos, señores. Entonces resulta que, bueno, que hasta eso, roban a los turistas, hay inseguridad en la calle, hay violencia en la calle, hay racismo de varias clases, y ahora hasta también están violando estudiantes. Entonces, realmente, si esto es el socialismo, bueno, el 81% de Francia pide por un gobierno fuerte, un gobierno de Marielle Pen, que Marielle Pen sí quita todo ello, sí cree que la justicia, que la ley se le debe aplicar a la delincuencia, sí protege realmente al ciudadano, porque el ciudadano, si no tiene seguridad, prácticamente no tiene trabajo, porque si no hay seguridad, no hay dinero, no invierten en el país, y sí, realmente, sí crea justicia, realmente. Yo se los digo directamente como emigrante. Yo soy emigrante, soy una persona que respeta a Francia, a España, evidentemente, yo viví en España, tengo la nacionalidad española, me la gané, en el año 91, 1991, porque realmente por mi currículum y mi respeto al país. Yo les digo esto, yo hago referencia en el 1991, bueno, porque ahora la izquierda está dando nacionalidad, está dando documentación para intentar no morir. No morir porque, bueno, son los que protegen la izquierda. Yo les digo, la delincuencia es delincuencia con la derecha y con la izquierda, realmente. Y a mí me da mucho dolor, que bueno, que haya esto en Francia, realmente. Y que también, bueno, se tenga que utilizar la palabra social para encubrir la delincuencia y para proteger la delincuencia. Yo les digo que castiguen con todo el peso de la ley al que violó esta niña de 16 años en la rochera. Bueno, ese es mi mensaje y yo les muestro seguidamente el artículo. Abajo está María L. Pen, bueno, María L. Pen es, realmente, es totalmente fuerte, ¿no? Fuerte para controlar y evitar todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Desgraciados que ocurren en una sociedad, ¿no? Ahí la tienen. Y aquí tienen, bueno, realmente las investigaciones que se están haciendo y todo ello, ¿no? Hay que castigar severamente la delincuencia. Porque la delincuencia no debe ser la base ni la utilización de una palabra como es socialismo. Que realmente no existe en ellos, ¿no? Porque lo que llaman socialismo es el desempleo, la subida de impuestos, la inseguridad y el silencio cuando se trata de ir contra el delincuente y la paralización de la policía, evidentemente. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa que quieras buscar, es que hay que buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez en www.youtube.com Poniéndolo por separado. Agregando defensa a la Iglesia Católica, agregando evangelios, agregando Jerusalén. Agregando otro intento, agregando embajadas, agregando Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España, agregando María L. Pen, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando por la dignidad en Venezuela, agregando por la defensa de los derechos humanos. Gracias por su atención y a sus órdenes. También agregando inicios al periodismo y al periodismo. El racismo también, evidentemente. Gracias por su atención.